Cuatro, no. Son como que tres y luego como... ...entreza. Un, dos, tres, vamos. Un, dos, tres, vamos. ¿Tú vas a irnos y yo? No. Eh, Galilea. Entonces, él lo va a traer, va a traerlo aquí. Saliente de camisa, ¿por qué? Camisa, ¿por qué? Este... ...como que estas de espaldas, todo el tiempo. Ajá. Esta te voy a caer. Ahí. Ya estás abajo, vete abajo. Vete abajo. Te llegas, te llegas, te llegas, te llegas, te llegas, te llegas. ¿Qué te llamas? Baja, no vas a creer. No vas a creer. ¿Este, qué es esto? ¿Esta química con un pro? No, 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 no. ¿Es esto, fatiguitas? Sí. Este, ¿saben? Hay tipos que no soportan que la gente... ...no, no, 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 nada más. No, 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 no. Acesta es un mismo. Saben, hay tipos que no soportan que la gente... Ajá. ¿Lo vas a hacer junto con micrófono y junto con la mano? ¿Estás algo para agarrar su micrófono? Acá hay micrófonos, creo, mira Di hola Hola Próximamente, ¿qué? Próximamente, en unas horas, ¿qué? Próximamente, ¿qué? ¿Qué se va a presentar próximamente? Ah, próximamente a Chicago Aquí En unas horas Aquí El detrás de cámaras Valeria, ¿cómo va haciendo usted? ¿Mi idea? Sí ¿Qué es eso? Ya está Ya está En el segundo Y él se echó Igual de ellos ¿Qué es eso? Qué guapa, qué guapo, mami. Escúchame un aire. Las pestañas. Ah, sí se escucha. Ah, no. Ajá. No, es el de Carlos. Ay, ¿con quién vas a salir con tú solo? Con César. Creo que todo ese pago hay un reflector ahí. Mis cinco minutos de familia. Ya quiere sus cinco minutos. Quiero enseñar toda la hora porque si no, para los vestuarios y todo eso, porque si no. Déjalos acomodados como tú te acuerdas que vas a salir y ya nomás llegas y te los... Pero es que cuando yo salgo a los reporteros o algo así yo tengo que salir para acá. O sea, yo dejo un vestuario de allá. Bueno, te dejes tu mochila. Bueno, la echas adentro de la mochila cuando salga el reportero y al momento que te vas para allá ya te cambian. Pero lo que me refiero es que yo acabo una canción acá, me cambio acá. Y entro por acá, por San Guayán. ¿Sí, sí me entiendes? Sí, ya te entendí. Ni te decía el profe entonces. Van a venir todos. ¿Eh? Van a venir todos. Yo tengo una duda. Si salgo por acá pero dejo un vestuario de este lado, ¿cómo le hago? Tiene que buscar la manera de poderlo llevar para allá. Con la mochila. Con una mochila en el reportero se puede. Con una mochila no. Tiene que ser una bolsita de algo parecido. O entre tu gabardina, no sé, algo. Es que es la bata de encima. ¿Cuánto cierre el hotelón de acá? Lo más allá es oscuro. ¿Y si salgo corriendo en oscuro? Detrás de cámaras. ¿Qué tal? ¿Están nerviosos? Sí. ¿Mucho o poquito? ¿Grande? ¿Mucho o poquito? ¿Bastante? Bien poquito, pero se alcanza a distinguir. Yo no tengo nervios. Porque él no tiene sangre. Porque yo he estado en miles de... Está muerto todavía mi compadre. He estado en miles de ventos. Pues yo recuerdo cuando hice... Uno más, uno más de... Cuando estaba en Hollywood, verdad, no me da nada de nervios. Pero... Ni un proyecto tan chico, pues a lo mejor sí. Te voy a acostumbrar a meter más o menos 15.000 kilos. Va para Televisa. Unos taquitos de huevito con frijoles porque tengo kilos de hambre. Un saludo para el amor de mi vida. ¡Dico mal! No se pueden decir marcas. Uno. No son. para ellos tampoco para preparar la de arriba entonces ponense con el medio por madre para ayudar para ayudar también la de la un día la tienen que pero no entregar su almendra la sonida hay que llevarlas a la mano no casi no 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 Fernanda Cantú Cantú Fernanda Cantú está allá está peinando y Valeria y Liz también se está maquillando guapo ve este ¿lo hacen algo ustedes? nada ¿lo hacen algo? yo no ok entonces cuando estamos utilizando los micrófonos este tío y el mío cuando lo uses para cantar cuando no hay que apagarlo hay que apagarlo para que no para que no te hagas todo el tiempo puesto vamos a conectar desconectarlo también yo estoy muy apagado yo voy a salir hacia allá voy a crear su aplicación lo voy a apagar pero voy a estudiar también para la pala la escapó sola todo pero después la gente puede cantar este después te vas a ver ¿qué dice el primer actor? nada sin palabras esperando el momento del espectáculo uuuh este es lo que tuve si tuve roja o de nuevo ¿cómo venís tanto acá en Reynosa? ¿por qué grabas este? ¿o dónde estás pintando? me dijo el profe ¿no? no ¿ya yo me voy a salir? no ¿a qué hora venís tanto? yo no quiero salir ¿eh? ¿y tú te lo digo yo? mi comadre ¿por qué, comadre? ¿por qué? ¿por dónde? ¿no? está feira Bueno, si no quitan la mano te voy a grabar El detrás de cámara Pásale, pásale, pásale ¿Tienes pena tú qué? ¿Por qué? ¿Pena? ¿Nanix te quiere salir? Tenía tiene pena Yo sé Ya sabía Se va a enojar Yo traigo calzón ¿Estás nerviosa? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué asco ¿Nerviosa? A ver los ojos Oye, es que es sojote ¿A ver la trompa? No, ya se estrelló Míramelo, no, Alfonso Bueno, está sobre el real Mami ¿Qué dice la serie del grupo? No, pues nada Hacemos premios Entre nosotras Un día que hagamos una fiesta o algo así Hacemos premios entre nosotras ¿Y yo sé la materia de los ojos? ¿Qué? 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 Nunca No lo puede creer No creo No creo ¿Qué? 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 Comentaron en... Con Guille No les abré y les pregunté porque yo no leí manito Yo les abré y les pregunté ¿Qué? 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 no se alcanza este asunto también se ve medio chistoso porque se ve como si te hace un bebé andando en la vuelta el paso es andado lento, que avanzamos lento, que importados ya no puedo avanzar más, ya no puedo avanzar más ya no tengo todas las preguntas que avanzan en la vuelta y si no te diga, no me no, no me oye ni me ve no me oye ni me ve no, porque estoy tan, porque estoy tan tarde hasta que te, no me oye ni me ve no me oye ni me ve no me oye ni 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 me o ¿Qué? la verdad estamos un poco nerviosos pero la nueva asesina con ustedes y se lo buscaba no soportaba el olor y ahora damas y caballeros y ahora damas y caballeros si te la vientes para un blog quedas traumado si te la vientes para un blog el bailecito el palacio de las comandas presenta a Etiel y sus cadetes de Linares y por si fuera poco los dedos de mantequilla el Cesar y su grupo inolvidable como en la del barrio de matin con una de las comandas presenta para uno de los estudios que ya es que hay que enseñar una de las comandas presenta de cada una de las comandas presenta o sea el coartil